Ok, vamos a comenzar esta noche, pero antes de empezar el tema quisiera repasar un poquito para que ustedes se entusiasmen con la ayuda del Espíritu Santo a no solamente venir mañana sino también invitar a otros. ¿Saben qué lindo sería si cada persona que está aquí trae una persona de visita? Y no es por mí, porque yo estoy feliz de compartirlo con ustedes aunque sean tres personas, dos personas, podemos gozarnos juntos. Mi deseo es que la gente reciba el amor de Dios no solamente nosotros, porque saben, todos necesitamos el amor de Dios y hay gente que Cristo desea que tú bendigas a través de ese testimonio que tú puedes dar invitándolos y por eso es que te animo a que traigas a otros mañana. El tema de mañana, bueno el de esta noche es aprendiendo a amar, el tema de mañana es algo sumamente práctico yo sé que ustedes van a gozarla, van a reírse, van a identificarse las personalidades, cada uno con su personalidad ustedes van a ver que va a ser sumamente entretenida la clase de mañana. La personalidad y el éxito, el éxito en todas las áreas, matrimonio, padres e hijos, trabajo, negocio, todo porque toda nuestra vida está afectada por la personalidad que tenemos. El martes vamos a hablar, como ya les mencionamos, de la disciplina con amor y límites y entonces el miércoles, por la gracia de Dios espero que podamos movernos en el camino que nos ayuda a ser libres de la ira destructiva. Y el jueves vamos a hablar como curar, sanar los traumas que desgraciadamente tenemos a través de la vida acá en esta tierra. Y entonces, por supuesto, el viernes tenemos otro tema anunciado ya, tenemos el tema amor versus temor, es el tema del viernes. Y entonces el sábado tenemos el último tema en la mañana y en la tarde vamos a tener una celebración. Ese es el plan que tenemos hasta que concluimos la serie aquí. Entonces el tema esta noche aprendiendo a amar. ¿Podemos comenzar con una caricatura? Sí, yo sé que me dan permiso, ¿no es cierto? En este caso vamos a mirar a una señora que evidentemente tuvo un problema con su esposo. Y ahora se había terminado de dar un baño y tenía que secarse el cabello. Y le pide el esposo, le dice, no, no dice querido, le dice, oye, alcánzame el secador de cabellos. Y el esposo se lo alcanza. Yo sé que esto es una exageración, pero a veces uno siente medio un poquito de esas cosas, ¿no es cierto? Y qué importante saber cómo eliminar todas esas cosas en los matrimonios, en las relaciones, ¿ok? Y hoy espero que podamos aprender un poquito más, cómo amar como Cristo ama. Cuando recién nacemos, como ya les mencioné otras veces, todos somos muy bonitos, ¿no es cierto? Qué hermosura es un bebé. Y ustedes tienen muchos bebés acá en la iglesia. La verdad que pocas iglesias yo he visto con tantos niños pequeños, en proporción al número de miembros. Usted es de una iglesia muy joven, lo que es hermoso. Pero qué responsabilidad, ¿no es cierto? Qué responsabilidad tremenda, guiar a esos pequeñuelos por el camino correcto. Cuando estaba llegando acá a la iglesia, me llamó una señora. Ella es miembro de iglesia, una hermosa persona. Le dimos los estudios bíblicos, se bautizó hace unos tres años atrás, dos años y medio, tres años. Hace un rato, antes de entrar aquí a la iglesia, me llamó y me dijo que el hijo de ella está en la cárcel. Que lo pusieron el viernes en la cárcel porque tenía drogas. Y ese hijo estaba viniendo para tener estudios bíblicos en mi casa. O sea, que ven como Satanás lucha. Y ella, la mamá, muy preocupada porque ella no quería pagarle la fianza. Y el papá del hijo, el esposo de ella, que en realidad están divorciados, él le pagó la fianza. Ella pensaba que el hijo tenía que sufrir las consecuencias de lo que había hecho. ¿Se dan cuenta cómo papás y mamás tenemos que enfrentar toda clase de situaciones difíciles? Y cuando los niños son pequeños, los problemas son pequeños. Cuando los hijos crecen, los problemas se hacen más grandes. Y tenemos que saber cómo guiarlos. Y lo mejor, escucha bien lo que voy a decir, lo mejor que podemos darle a nuestros hijos es un matrimonio donde el amor de Cristo reina. ¿Escuchaste lo que dije? Porque el tema de esta noche tiene ese propósito. De que no importa si estás casado o soltero, tú escuches y trates de aplicar los principios de Dios para que tu matrimonio, sea el presente o el futuro, sea un matrimonio donde el amor de Dios reine. Que vengamos a la iglesia está muy bien. Pero solamente venir a la iglesia no cambia la relación de matrimonio. Tiene que haber otros elementos que determinen nuestro crecimiento en esas áreas. Y es por eso que quiero comenzar con un versículo que ya lo mencioné. Y lo vamos a mencionar de vez en cuando otra vez, porque tenemos que siempre reconocer dónde estamos. Partimos de nuestra condición humana. Y la Biblia dice bien clarito que nuestro corazón es engañoso, perverso, más que todas las cosas, y que ni siquiera lo conocemos. O sea que tenemos que estar muy conscientes dónde estamos. ¿Estás consciente tú de dónde estás? ¿Sabes tú todo lo que hay acá adentro? Es un potencial tremendo para mal que está acá adentro. A no ser que Cristo entre y saque esas inclinaciones y tendencias naturales que tenemos. Entonces, ¿cómo procesar todo eso? Cada ser humano puede experimentar amor. Ya mencioné que fuimos creados con esa capacidad de experimentar amor, de gozar. Esa experiencia que es mental, emocional, física, espiritual, afecta a todo nuestro ser. Pero cuando hay problemas, el amor humano, ¿qué pasa? Muere. Imagino que si no te pasó a ti, tú conoces personas que habrán dicho en algún momento, ya no siento nada por ti. Es una de las experiencias más tristes en un matrimonio. Ya no siento nada por ti. ¿Cómo cambiar esas situaciones? Bueno, yo quisiera compartir con ustedes lo que llamamos en la Biblia el capítulo del amor. Ustedes saben cuál es, ¿no? ¿Cierto? Ahí está. Primera de Corintios 13. Vamos a mirar los versículos 1 al 8. Si tienes tu Biblia y quieres leerlo en tu Biblia, está bien, pero si no va a estar acá en el frente. Y tú lo puedes leer. Es un mensaje precioso del apóstol Pablo. Él escribió esto inspirado por Dios. Y él dice, si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o símbolo que retiñe. En otras palabras, tú puedes hablar muy bonito. Pero si el amor de Dios no está en ti, lo que tú estás haciendo es ruido solamente. Y lo que sigue diciendo el apóstol Pablo tiene que ver con la iglesia. Para que te des cuenta cuán importante es este tema, ¿ok? Es el tema más importante en la Biblia en relación con la vida del cristiano. Porque mira lo que presenta ahora el apóstol Pablo. En el versículo 2 él dice, Y si yo tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia y tengo una fe tan grande que puede mover montañas. Lo estoy haciendo, siguiendo más o menos lo que la Biblia dice, ¿no es cierto? Una fe tan grande que puede mover montañas. Todo eso que el apóstol Pablo está diciendo tiene que ver con la iglesia, con Dios. Cosas que son buenas. Fe, conocimiento. Son cosas que Dios quiere que el creyente tenga. Profecía. Y termina diciendo él, Pero si no tengo amor, ¿cómo termina? Nada soy. Nada soy. Y el siguiente versículo él continúa, va hasta un extremo porque lo que dice es extraordinario. Él dice, y si yo repartiese, y él dice, todos mis bienes. No dice solamente parte, dice, si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres. Y aún llego al extremo de dar mi vida como en un sacrificio, y no tengo amor, de nada me sirve. ¿Te das cuenta? O sea que todo lo que tiene que ver con Dios, que son cosas importantes, muy buenas. La fe, el conocimiento, el dar de lo que uno tiene, las profecías. Todo eso es muy importante. Pero si no hay amor, no vale nada. Vinir a la iglesia, dar sermones, estar en el frente, participar de las actividades. No vale nada a no ser que el amor de Dios esté en el corazón. Ahora, ¿qué clase de amor es ese? Porque el siguiente versículo, el versículo 4, presenta qué clase de amor es. Y lo primero que el apóstol Pablo dice es, el amor es sufrido. El amor es sufrido. ¿Escucharon? El amor es sufrido. ¿A cuántos de ustedes les gusta sufrir? Hay alguno de ustedes que se levanta de mañana y dice, yo quiero sufrir todo el día hoy, Señor. Si tú dices eso, más vale que vayas a ver un psiquiatra. Porque algo anda mal en tu cabeza. No es normal querer sufrir. ¿Queda claro eso? Eso no es normal. Pero Dios pide al creyente que estemos dispuestos a sufrir lo que Cristo permite en nuestra vida. ¿Están de acuerdo con lo que acabo de decir? Porque Él nunca promete que no va a haber sufrimiento. No es que uno va a buscar el sufrimiento, pero tenemos que estar dispuestos a sufrir lo que Cristo permite. No sufrimientos que yo causo por mi desobediencia, sino sufrimientos que vienen como resultado de mi obediencia a Dios. Cuando eso ocurre, alabados sea el Señor. Eso es lo que el apóstol Pablo está diciendo allí. El amor es sufrido. Es benigno. No tiene envidia. No se envanece. No hace nada indebido. No busca lo suyo. No se irrita. No guarda rencor. No se irrita. Es tan fácil irritarse, ¿no es cierto? Con los hijos, con el que se te cruza en la calle, con el perro que no deja de hacer ruido. ¿Cuántos de ustedes se irritaron hoy? Vamos a ser honestos, ¿ok? ¿Cuántos se irritaron hoy? Con alguna cosa. Ok. Son una iglesia honesta ustedes. Si yo preguntara cuántos se irritaron la última semana, me imagino que todos levantamos la mano, ¿no es cierto? Te pregunto, ahí dice el apóstol Pablo que el amor de Cristo nos irrita. ¿Qué pasa que nos irritamos? ¿Te das cuenta? ¿Hay lugar para crecer o no? ¿Qué piensas tú? Yo creo que sí, ¿no es cierto? No irritarnos. No irritarnos. Ni con los hijos, ni con la esposa, ni con la esposa, ni con nadie más. No irritarnos. ¡Wow! ¿Cómo? ¿Cómo podemos hacer eso? Porque es lo que está diciendo la palabra de Dios, la Biblia. Y qué lindo sería si llegamos a ese nivel de relación con Cristo en la que no nos irritamos. Porque ahí dice clarito allí, el amor no se irrita. Y sigue diciendo, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, más se goza de la verdad. Y después agrega una serie de puntos claves, dice. Dice, todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Y la última frase que vamos a leer, dice, el amor nunca deja de ser. ¿Saben por qué? Porque el amor es Dios. Hay una diferencia muy grande. Dios no tiene amor. Dios es amor. Nosotros podemos tener amor, pero no somos amor. Por eso es que es tan importante que tengamos a quien dentro nuestro. A Cristo, a Dios, al Espíritu Santo. Porque solamente así podemos tener el amor que no muere. Y es una experiencia real que Dios quiere dar a sus hijos. ¿Te imaginas una iglesia donde todo el mundo ame con el amor de Cristo? Es impresionante lo que puede pasar. Y es lo que Cristo quiere dar a su pueblo. Yo creo con todo mi corazón que antes que Cristo venga, los que siguen a Cristo y los que van a ser salvos van a entrar en esa experiencia. Y el mundo va a darse cuenta de algo súper maravilloso. Va a ser una proclamación impresionante que el mundo va a captarlo. Sin que prediquemos mucho. Es el amor en el corazón del creyente que va a predicar el último mensaje. Por supuesto, con fidelidad. ¿Y saben que Jesús lo aclara también? Piensen un poquito. Miren, Jesús tenía una forma de hablar que para mí era fascinante. Repasa la forma que tenía Cristo de hablarle a la gente. Era fascinante. Nosotros estamos tan acostumbrados a leer los evangelios que como que no nos llama la atención. Pero ponte en el lugar de los judíos. Ponte en el lugar de los judíos. Los judíos estaban esclavos de los romanos. Los romanos estaban por todos lados con las espadas y con las lanzas. Y los pobres judíos ahí queriendo matar a todos los enemigos que estaban ocupando su territorio. Y Jesús va, se siente y comienza a hablarle a la gente que estaba, a los discípulos y a la gente que estaba. Y les dice, en Mateo capítulo 5, versículo 43. Les dice, oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Y todos los que estaban ahí junto a Cristo miraban a los soldados romanos allá. Y ahora Jesús les dice, mas yo os digo, mas yo os digo, amad a vuestros enemigos. Ahora, piensa un poquito. La mente del judío. Estaban esperando que venga un líder que los lidere a vencer a los romanos. Y este líder les dice, amalos. ¿Te das cuenta? Y la forma en que pone las cosas, Jesús le dice, amad a vuestros enemigos. Yo te pregunto a ti, escúchame bien ahora, escucha bien. ¿Tú puedes amar a tus enemigos? Vamos a ser honestos. ¿Tú puedes amar a tus enemigos? ¿Tú puedes amarlos? Yo imagino que si tu enemigo vive lejos, lo puedes amar. Pero más vale que quede lejos allá, ¿no es cierto? Pero, ¿qué es si tu enemigo vive en tu casa? ¿Qué es si tu enemigo duerme en tu cama? Ouch. ¿Ninguno de ustedes sabe lo que eso es? ¿Cuando el enemigo duerme contigo? Es bien difícil eso. Jesús no dijo, ama a tus enemigos cuando están lejos. Él dijo, amad a vuestros enemigos, punto. ¿No te quedó claro? Bendecid a los que os maldicen. ¿Todavía no te queda claro? Orad por los que os ultracan. No, haced bien a los que os persiguen. Y si todavía tienes dudas, orad por los que os persiguen, ultracan y, ¿cómo es que dice? Amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen. Haced bien a los que os aborrecen. Haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultracan y os persiguen. Ahí va. ¡Wow! Y la gente, yo imagino que estaban rascándose la cabeza y diciendo, ¿este es nuestro líder? ¿Este es el que nos va a liberar de los romanos? Y Jesús los mira y le dice, un poquito más abajo, dos versículos más adelante, le dice, Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? Eso amar al que te hace, te da regalos, te da cosas bonitas, te compra cositas lindas. Cualquiera puede amar a esas personas. Los publicanos lo hacen, los artistas de Hollywood lo hacen, cualquiera puede amar al que te trata lindo. Yo quiero que ames al que te trata mal. Él estaba diciendo algo que es imposible para el ser humano. ¿Por qué es que Cristo está pidiendo una imposibilidad para el ser humano? ¿El ser humano no puede amar de esa forma? ¿O sí? ¿Podemos o no? ¿Qué piensan ustedes? Respóndenme. ¿Podemos o no? ¿Sólo con Cristo? ¿No? Yo estaba queriendo mostrarles a los judíos que ellos necesitaban una relación personal con ese Dios de amor acá en el corazón de cada uno de ellos. Y mis queridos, nosotros como cristianos hemos estado relacionándonos con doctrinas la mayor parte del tiempo. ¿No te parece? Y lo que Cristo quiere es relacionarse con nosotros a nivel del corazón. Una amistad personal. Y si no les quedaba claro, Jesús lo dijo varias veces. Miren, miren este otro versículo donde Él dice, un mandamiento nuevo os doy. Que os améis los unos a los otros como yo los amé a ustedes. No como se te ocurra a ti. Como yo te amé a ti, así quiero que tú ames. Y una vez que miramos la vida de Cristo sabemos que, ¿quién puede amar como Él? O solamente si tenemos el Espíritu Santo en el corazón. Vamos a estar dispuestos a morir por un enemigo. ¿Y por qué Jesús dijo, nadie tiene mayor amor que este, que morir por un amigo? ¿Te acuerdas de ese versículo? Él no dijo morir por un enemigo. Él dijo, nadie tiene mayor amor que este, que dar su vida por un amigo. Un amigo. ¿Por qué dijo eso Jesús? ¿No sería más amor morir por un enemigo? Pregunto. ¿Qué piensan ustedes? Jesús dijo, nadie tiene mayor amor que este, que uno de su vida por un amigo. ¿Sabes por qué? Porque para Jesús no hay enemigos. Todo ser humano, Él lo ve como un amigo. Entonces Él murió por sus amigos. ¿Te das cuenta? ¿No te parece maravilloso la forma en que Dios nos presenta su verdad? Y ciertamente yo no puedo amar de esa forma, pero si le pido a Dios que Él ponga ese amor, ese espíritu en mi corazón, yo voy a empezar a amar diferente. Me va a mover en la dirección que Dios quiere. En primer lugar hacia aquellos que me rodean, la familia. Y después hacia otras personas más lejos. Y uno va creciendo en ese amor. Pero cuando uno crece en este amor, ay, ay, ay. Yo te digo una cosa, si nuestras iglesias tuviesen todos los miembros de ese tipo de amor, las iglesias se llenan enseguida. Mira lo que dice Jesús. En esto conocerán todos que sois mis discípulos. ¿Por la doctrina que predicamos? No. ¿Por qué es que van a conocer que somos discípulos de Cristo? Por el amor que tenemos unos para con otros. Con los otros. Y ese amor comienza en la familia. Comienza en el matrimonio, comienza entre los padres y los hijos. Ahí es donde tenemos que amar como Cristo quiere. Acá en la iglesia es fácil amarnos, ¿no es cierto? Sonreímos todos, nos miramos, nos abrazamos, ¿cómo estás? El amor tiene que ser en la casa, en el hogar. Ahí es donde muchas veces fallamos. Y saben, yo mencioné ya esto, pero cuando queremos amar como Dios quiere que amemos, Satanás se enoja. La Biblia hace bien clarito que nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo y contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Yo quiero compartir un poquito mi testimonio. Voy a compartir con ustedes un poquito acerca de mi vida. El jueves voy a compartir más. Y el sábado también. Hoy comienzo. Yo nací, como ustedes ya saben, en la Argentina, una familia disfuncional. Nací exactamente ahí donde está nuestro colegio. Esta es la entrada de lo que era el Colegio Adventista del Plata. Ahora es universidad. Mi mamá era maestra. Y ahí nací y viví hasta que tenía casi cuatro años. Después nos mudamos. Cuando yo tenía 16 años, mi mamá, de una forma muy sabia, me convenció de ir al colegio a estudiar. Porque vivíamos en un lugar donde no había adventistas y yo estaba empezando a irme para el lado equivocado. Entonces mi mamá no me dijo, tienes que ir a un colegio cristiano. No me dijo eso. Ella fue muy sabia. Me trajo una revista del colegio, la revista anual que sale. Ustedes saben lo que es, ¿no es cierto? Con las fotos del colegio. Y yo vi dos cosas que me trajeron. Una cancha de básquetbol nueva. Y a mí el básquetbol me traía, pero 100%. Y muchas chicas lindas. Así que decidí ir. Y cuando llego al colegio, yo, sin tener ningún plan espiritual, dinero y ninguna cosa, pero ese mismo año vino a predicar un pastor mexicano. Era la Semana de Oración. Pastor Arteaga. Y yo le entregué mi corazón a Cristo. Y mi vida empezó a cambiar totalmente. Eventualmente decidí estudiar para pastor. Y tenía una relación muy linda con Dios. Honesta, sincera. Yo me acuerdo que yo tomaba mi Biblia en la mañana. Me iba ahí atrás. Ustedes ven donde hay pinos por allá, pero más para este lado. Hay un parque muy lindo. Y ahí me sentaba en la mañana temprano. Antes del desayuno me sentaba a leer mi Biblia y a orar. Yo estaba estudiando teología ya para ser pastor. Y resulta que varios de mis compañeros tenían novia. Algunos estaban planeando casarse ya. Y yo ni novia tenía. Me empecé a preocupar. Y como yo iba a ser pastor, yo digo, yo quiero elegir bien. Y había chicas, como yo les dije, chicas lindas en el colegio, pero ninguna me hace sentir enamorado. Era como que eran amigas buenas. Yo estaba contento, pero yo quería algo más. Y comencé a orarle a Dios. Y le decía en mis oraciones en la mañana, Señor, yo quiero trabajar para Ti. Yo necesito una compañera. Yo quiero que Tú elijas la mujer que va a ser mi esposa. Pero por favor, Señor, que a mí me guste también. Y le oraba eso casi todos los días. Casi todos los días le oraba eso a Dios. Resulta que al lado del colegio está otra institución adventista muy grande, que es el Sanatorio Adventista del Plata. Y en esa época tenían una escuela de enfermería. Pero no había conexión entre la escuela de enfermería y nuestros estudios. Estaban totalmente separados. Ellos tenían otro dormitorio, otro comedor. Así que yo ni sabía quienes existían allá. Y resulta que un día las enfermeras tenían una celebración. Creo que era una especie de... Le ponían el capping, no sé cómo se llama eso, ¿viste? Cuando comienzan su curso de estudios. Y tenían que hacer un programa y necesitaban nuestro auditorio, el auditorio nuestro. Y resulta que yo atendía las luces y el sonido. Era mi trabajo, todos los alumnos trabajábamos en algo y yo tenía el trabajo de atender el sonido y las luces cuando había programa. Y ese día me tocó a mí. Así que yo voy al auditorio a preparar todo. Y ahí están las enfermeras. Bueno, era un grupo grande de enfermeras, pero no había empezado el programa todavía. Yo estaba empezando a acomodar todo. La gente empezó a venir. Había gente sentada. Pero el programa no empezó. Y había alguien que empezó a tocar música. El órgano estaba funcionando. Y yo estaba en mi piecita al costado. Esta es la plataforma, pero más grande. Estaba la plataforma. Y ahí al costado estaba el control del sonido que ustedes tienen acá atrás, pero estaba acá. Y ahí yo me acomodé todas las cositas, puse en su lugar. Y en eso entra una chica, una enfermera, pero no en las que iban a empezar el programa. Era una enfermera más que estaba allí. Y viene y me dice... Un estilo bien argentino. Me dice... Che, la chica que está tocando el órgano. Y dice... ¿Quiere que le des vueltas las páginas? Yo no sé leer música. ¿Qué cree que le des vueltas las páginas? Y ella me dice... Ah, no sé. Decirle vos, me dice. Y se fue. Así que yo entro a la plataforma donde la chica estaba tocando el órgano. Y toco el hombro y le digo... Che, yo no sé leer música. Yo no te puedo dar la vuelta de las páginas. Y esta chica que está tocando el órgano y se da vueltas y me sonríe. Yo nunca había visto una sonrisa como esa. Me encandiló. Y me dice... No te preocupes, yo te digo cuando das las vueltas. ¿Cómo le iba a decir que no? Así que cuando llegó el momento y las enfermeras tenían que entrar marchando, ella tenía que tocar el órgano y concentrar. Yo vine, me puse al lado del órgano y cuando ella me decía la señal, yo le daba vueltas las páginas. Y qué linda sonrisa que tenía. Cada vez que me decía que vueltas las páginas, me sonreía hasta... Me da vueltas las páginas. Terminé de dar vueltas las páginas, me fui ahí adentro de la piecita otra vez y para mi sorpresa, esta chica entra detrás de mí, a mi piecita. Y yo le digo... ¿Querés algo? Y me dice... ¿Puedo esperar aquí? Tengo que tocar al órgano al terminar el programa. Yo me iba a ir a estudiar, pero decidí al instante, no, olvídate qué estudio ni qué estudio, quédate conversar con ella. Así que ahí nos sentamos y menos mal que el programa fue largo. Charlamos y yo te digo, yo hasta ese día yo no sabía que eso existía. El amor a primera vista. Fue realmente... Yo no puedo ni explicarles lo que pasó porque conversábamos, parecía que nos conocíamos toda la vida. Era una cosa que... ¡Wow! Yo volví a mi cuarto volando, como flotando en el aire, de contento. Y en mi corazón yo había decidido... Ya había decidido... Señor, gracias, gracias, gracias. Señor. Pero eran dos horas de conversación o menos y yo estaba con esa convicción en mi corazón. Y cuando llego a mi cuarto, me acuerdo que me tiré en la cama, mi hermano era mi compañero de pieza, me tiré en la cama, doy un suspiro y le digo a mi hermano, adivinad lo que me pasó esta noche. Mi hermano ni me miró, me dijo, ¿cómo se llama? El asunto es que nos pusimos de novios. ¿Ok? Yo no sé, fueron así esas cositas que por ahí nos vimos otra vez y enseguida nomás, no pasó mucho tiempo. Yo creo... Me acuerdo todavía que yo tuve que ir a casa, eran vacaciones de invierno y sufrí muchísimo porque de esas cosas que te pasan cuando uno tiene estas experiencias. No habíamos visto solamente esa vez y creo que una otra vez. Y yo ahora le conté a mi madre toda la experiencia de conocerla, ¿viste? Pero por alguna cosa, de esas cosas extrañas que el cerebro te juega, yo me olvidé cómo era la cara de ella. Y me sentía desesperado por volver para ver la cara de nuevo. Porque para mí era la mujer más linda del mundo, pero ¿cómo puedo describirla si no me queda clara en la mente lo que es la cara de ella? Bueno, resulta que volví y ahí fue cuando nos encontramos. Yo todavía no estaba en el colegio, así que pude ir al sanatorio donde estaba ella, ¿viste? Y nos pusimos de novio, oficialmente. Pero había un problema ahora. Porque el colegio tiene un reglamento muy estricto. Ustedes tienen que entender que es la década del 60. Un reglamento muy estricto. Y cuando un hombre, un muchacho y una chica estaban de novios, no podían conversar a no ser en la casa de un profesor bajo supervisión por una hora, una hora y media. Es que eso, imagínate, cada dos semanas, una hora, una hora y media, dieta mata de hambre a cualquiera. Yo la quería ver todos los días, quería hablar con ella, planear el futuro, nos vamos a casar. Y no me dejan verla. Miren, reconozco que salté el cerco, dos veces creo que salté el cerco, pero me podían echar de la universidad. Era romper los reglamentos. Así que digo, que esto no puede ser, ¿qué hago? Y empecé a envidiar a los enfermos que la podían ver todos los días porque estaba trabajando y estudiando ahí en el sanatorio. Así que enfermo yo no estaba, así que ¿qué hago? Y decidí algo. Se me ocurrió una idea. Decidí operarme. ¿Pero de qué me opero? Y lo que le estoy contando, todo esto es verdad, no le estoy mintiendo, ni exagerando ni nada, estoy tal cual lo que es. Decidí operarme y digo, ¿pero cómo hago? Y resulta que en ese entonces, en ese entonces el sanatorio tenía un contrato con el colegio. En esa época había alumnos en el colegio que estaban estudiando para pastores pero que planeaban ir al Amazonas a trabajar en las lanchas del Amazonas. ¿Ustedes saben lo que son las lanchas del Amazonas? Mi cuñado trabajó allí, la hermana de mi esposa que trabajó ahí. Son lanchas que tú vas río arriba, río abajo, pero son cientos y cientos de kilómetros. Y las lanchas son viajes generalmente de cuatro, cinco a seis meses que tú no estás en contacto con la civilización. ¿Ok? Entonces, en esos casos, a esos que iban a ir al Amazonas, el sanatorio le ofrecía una apendectomía gratuita. Porque si te da un ataque de apéndice en el medio del Amazonas, te mueres. Entonces, te sacaban el apéndice. Además de los médicos, tenían que practicar. Así que yo me anoté. Y claro, yo en ese entonces, me faltaban dos años más, tres años más para terminar. Así que, sí, yo creo que voy a ir al Amazonas. Yo no estaba seguro, ¿viste? Pero me puse. Y me operaron. Y me pasé cinco días en el hospital y podía ver a mi novia todos los días. ¿A qué ninguno de ustedes le puede decir a la novia? Te amo con todo mi corazón y con todo mi apéndice. El asunto fue que fue una experiencia tremenda. Pero el asunto... Ustedes dicen, qué amor, ¿no es cierto? Ese es amor humano. ¿Te acuerdas la noche que estábamos hablando de las diferencias amor egoísta, amor abnegado? Ese amor mío, ¿era abnegado o egoísta? Era egoísta. ¿Por qué no me apoyé yo? ¿Por ella o por mí? Yo quería estar con ella. Yo quería abrazarla. Yo quería abrazarla. ¿Tú crees que eso fue fácil para ella? ¿La metía en problemas? Me acuerdo que un día... Yo me sentía mejor. Creo que era el tercer, cuarto día capaz que era. Me habían traído unas barritas de chocolates. Y yo sabía a la hora que ella venía con los remedios porque ella trabajaba... Ella estudiaba y trabajaba. Las dos cosas eran en el sanatorio, ¿ok? Yo sabía que ella venía con los remedios. Así que me paré en la puerta ¿Viste? De mi cuarto. Y me puse una barrita de chocolate en la boca. La mitad adentro, la mitad afuera. Y cuando viene cerca le digo... La llamé. Y le digo, saca tu pedacito. Ella no quería. Pero yo le insistí y finalmente viene y al sacarlo yo la tomo por la cintura. Entramos al cuarto y la estoy besando cuando entra un doctor a ver al otro paciente. Casi la echan a ella. ¿Ok? ¿Cómo tenemos que ser conscientes de que es el Espíritu Santo el que tiene que guiarnos? ¿No es cierto? Pero cuando somos jóvenes ni entendemos estas cosas. ¿Tú crees que los jóvenes la mayoría entienden estas cosas? Tenemos que compartir, que explicar estas cosas. Cuando vivimos de acuerdo a lo que Dios enseña es mucho mejor. Es mucho mejor. El asunto es que nos casamos. Fue una experiencia muy linda. Nuestra boda. Jovencitos los dos. Felices los dos. Ahora quiero decirte una cosa. Hay un pasaje que dice cada uno de vosotros ame también a su esposa como a sí mismo y la mujer respeta a su esposa. Bueno, la esposa tiene que respetar al marido, ¿no es cierto? Y nosotros estábamos tan felices. Ustedes saben que cuando uno se casa y está enamorado y todo anda bien, uno está en el cielo. Es lo más lindo que hay. Y yo me acuerdo que yo la miraba a mi esposa y para mí no había mujer más linda que ella. Era mi tesoro, mi encanto y mi reina. Mi todo. Pero pasó el tiempo y un día, yo no sé si eran dos meses o algo así después de casado. Un día, mi querida esposa me habló con un tono de voz medio mandón y yo empecé a decir ¿pero esta mujer por qué me habla así que falta de respeto es esa? Y me quedé con eso adentro. Y comencé a descubrir esas cositas que uno descubre después de casado. Los casados acá saben lo que estoy hablando, ¿no es cierto? cositas que uno descubre después de casado que no te gustan. Pueden ser chiquititas, ¿viste? Pero empiezan a amontonarse. Pum, 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 pum. Y esta mujer comenzó a transformarse. Ella no era tan linda ni tan buena ni tan cariñosa. Se fue transformando completamente. Era otra mujer. Eventualmente yo la miraba ¡Ups! Ya no eres la misma, mi amor. Esa no es mi esposa, ¿ok? Pero es un dibujo que mi esposa me permite usar. Es un dibujo que tiene una enseñanza muy grande. ¿Ok? ¿Cuál es la enseñanza? Primero, ¿quieren ver una foto de la semana que nos casamos? ¿Ok? Esta es mi esposa. La semana que nos casamos. Sigue siendo la mujer más linda para mí. Claro, ya ahora estamos viejitos los dos. Pero qué hermoso es sentir el amor de Cristo en tu corazón. Es algo que une los corazones de una forma que el ser humano no puede explicar. Ahora, este dibujo que les mostré nota, esta es una ley espiritual. Quiero que te la recuerdes, ¿ok? Porque es una ley que siempre, siempre se cumple. Cuando nos concentramos en lo que no nos gusta de otras personas, hasta los más lindos se ponen como feos. es una ley espiritual. ¿Te queda claro? No importa cuán linda sea la persona, te concentras en lo que no te gusta, se va a poner feo. y es impresionante como esto afecta al ser humano. Hoy quiero explicarte las tres R's de Satanás que Satanás usa para destruir hogares. Si tú aprendes, Satanás no quiere que tú aprendas esto, ¿ok? Si tú aprendes estas tres R's y sabes cómo frenar esas tres R's, tú puedes eliminar ese peligro de que Satanás destruya tu hogar, tu familia. Esto es para todo, aún para los jovencitos, los niños pueden aprender porque te va a ayudar en el futuro cómo eliminar ese trabajo que Satanás trae en la vida de los seres humanos. ¿Cuáles son las tres R's? Ahí están. ¿Vamos a decirlos todos juntos? ¿Podemos? Número uno, ¿qué es? Resentir, resistir y rechazar. Una vez más, resentir, resistir y rechazar. ¿Cómo se manifiestan estas tres R's? Cuando tenemos resentimientos, tenemos pensamientos, sentimientos, actitudes de disgusto, enfado, que están avivados por ese recuerdo de esa ofensa o de ese daño que te hicieron, eso que no te gustó, o que es lo que sea. Y si no lo resuelves a ese sentimiento, a ese resentimiento, se va a tornar una raíz de amargura. lo guardas ahí adentro, que empieza a dar vuelta y ahí queda y queda y te acuerdas y no cambia eso que está ahí adentro, ¿ok? Raíz de amargura. Y quiero decirte una cosa, recuerda bien esto porque es muy importante que lo entiendas. el resentimiento es la esencia de Satanás, del espíritu de Satanás. Piensa un poquito, cuando Satanás todavía no era Satanás, ¿cómo se llamaba él antes al comienzo? Lucifer, un ángel perfecto en todos sus caminos hasta que salió en el maldad. Si tú quieres saber más de Satanás, puedes leer dos capítulos en la Biblia donde hay mucha información sobre Satanás. Es Isaías 14 y Ezequiel 28. Es Isaías 14 y Ezequiel 28. Léelos, hay una cantidad de información sobre Satanás. Además tienes en Apocalipsis y muchas otras cosas. Pero ahí dice clarito que Satanás era un ángel perfecto y comenzó a envidiar, a tener celos de Dios. ¿Y qué son los celos? La envidia. Son resentimientos porque crea en ti sentimientos de molestia, de fastidio en contra de esa persona que resientes. Ok, ese es el espíritu de Satanás. Ahora te pregunto, escucha bien lo que te voy a preguntar. Si tú tienes resentimientos en tu corazón, ¿quién tiene derecho a estar ahí? Satanás. Y de la abundancia del corazón, habla la boca. ¿Te das cuenta cómo empieza todo a conectarse y empezamos a hacer cosas que no queremos? Y generalmente la persona que tiene resentimiento justifica su resentimiento y le echa la culpa a la otra persona. Y nunca tienes derecho a justificar el resentimiento. ¿Escuchaste lo que dije? Nunca tenemos derecho a justificar resentimientos. El resentimiento es el espíritu de Satanás. Si lo justificas, estás justificando a Satanás en tu vida. y si tenemos resentimientos la otra R va a llegar. Eventualmente viene. ¿Y cuál es la segunda R? A ver si se acuerdan. Resistencia. Los frenos. Cuando tú estás con resentimientos empiezas a poner los frenos. Ya no estás fluyendo con el amor que tenías al comienzo. Cuando estás recién casadito tú le dices a tu esposa mi amor ¿qué quieres mi amor? ¿Quieres que haga esto? ¿Cómo no? Aquí está el tesoro te gusta y ahí estás con toda la alegría del mundo trayendo todo lo que ella necesita. Pero si estás con resentimientos en tu corazón ¿tú crees que vas a actuar así? No. ¿Te pide algo tu esposa? Sí mi amor yo lo voy a hacer. ¿Te desconectas? Cuando hay resentimiento la resistencia enseguida entra a jugar un papel de freno. En lugar de estar abiertos para amar nos cerramos y si respondemos ¿cómo lo hacemos con los frenos puestos? Dime si no es cierto esto. Esto pasa con todo ser humano. Es una característica natural de cómo el ser humano trabaja cuando tiene frustración y resentimientos. ¿Y se hace más grande todo? Esto pasa entre esposos esposas padres e hijos con cualquier otra persona también puede ocurrir. Bloqueamos las emociones positivas nos mostramos indiferentes hacia la persona y sus necesidades y todo se va agrandando. Le voy a preguntar a los esposos que están aquí esta noche escuchen mis esposos si tú estás resentido con tu esposa tú puedes venir acariciarle el rostro suavecito mirarle los ojos y decirle mi amor te amo con todo mi corazón. ¿Te sale o no? Vas a tratamudear una hora y no te va a salir. Y si tu esposa te llega a decir tú nunca me dices que me quieres ya por supuesto que te quiero ¿cuánto veces quiere que te lo diga? Miren queridos yo lo estoy haciendo medio cómico porque es más fácil aceptarlo pero esto es muy triste ¿no te parece? Esto es un tema muy triste porque si si esto te pasa a ti ¡uh! es terrible 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 tenemos que estar atentos porque todos tenemos el peligro de caer en estas cosas no solamente entre esposos puede ser padres e hijos puede ser otras personas es fácil que esto no yo creo que casi todos los días tenemos el peligro de tener alguna cosita que cree resentimiento que cree resistencia y frenos y esto se hace más grande experimentamos fastidio por la que la persona dice, hace, piensa lo que cree mira hasta con los niños pasa tu hijo de 8 años está resentido contigo ok por lo que sea porque no pudo mirar un programa de televisión no pudo ir a la casa del amiguito lo que sea está resentido contigo y tú vienes a tu hijo y le dices tú tienes que ir a algún lugar bien rápido ok bien rápido entonces le dices al hijo hey apúrate apúrate vamos vamos al carro ya mismo ya mismo caminando caminando ¿sabes lo que pasa con ese hijo que está resentido? en vez de correr camina más despacito empieza frenado dime si no es cierto eso tú lo vas a ver bueno eso es la resistencia que los hijos ponen entonces ¿qué le dice el padre? si no corres te doy una paliza ¿me entiendes? y el niño corre y tú te sientes bien porque le cambiaste la cambiaste la conducta te obedeció él sabe quien manda en esta casa te voy a decir una cosa tú le cambiaste la conducta pero no le cambiaste el corazón el martes voy a hablar sobre ese tema escuchen bien traigan todos los padres que puedan traer porque el tema del martes es sumamente importante ¿ok? cómo disciplinar el corazón de los hijos porque la conducta es muy fácil disciplinar tú le haces doler un poquito la parte trasera y te van a empezar a obedecer bien pero eso no es obediencia de corazón eso es obediencia de conducta y cuando llegan a la adolescencia tú sabes lo que pasa cuando tenemos resentimientos tenemos resistencia y si tenemos resistencia ¿cuál es la tercera R? rechazo comenzamos a desconectarnos de la persona empezamos a a no querer estar tan juntitos como antes por supuesto al comienzo ni nos damos cuenta que estamos rechazando al comienzo es algo que ya no ya no se sientan siempre a comer juntitos ya no están mirando los mismos programas de televisión ahí se quedan con el televisor hasta tarde y generalmente este rechazo se manifiesta en distintas formas pero específicamente hay dos canales claves que son el enojo cuando digo enojo estoy hablando de todo lo que va con el enojo que puede ser gritos enojos frustraciones puede haber abuso emocional abuso físico abuso de todo tipo aún llegar hasta la muerte ok todo está ahí en ese rechazo la otra forma de rechazar ¿saben cuál es? la apatía emocional es cuando uno dice ¿qué me importa? vive tu vida yo vivo la mía ups ¿cómo es que llegamos a eso? dime si no estoy describiendo la realidad de muchos 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 hogares ¿es así o no? desgraciadamente es así y cuando tenemos estos rechazos creamos nuestro propio mundo y vamos a empezar a ignorar rechazar a la persona en muchas formas al comienzo es algo chiquito pero se hace más grande más grande más grande más grande tú ni piensas lo que va a ocurrir así al final se sigue creciendo todo esto nuestra crecida se hace más intensa nuestra desconexión más completa ¿y en qué terminamos? ustedes me dicen divorcio y cuando digo divorcio generalmente la gente piensa en un matrimonio y es verdad es muy triste un matrimonio que se divorcia pero la gente se divorcia de tantas otras cosas también padres e hijos que se divorcian amigos hermanos en la iglesia hay gente que se divorcia de Dios y sigue yendo a la iglesia es triste triste lo que Satanás crea en la vida de los seres humanos ahora ¿puede cambiar esto? claro ¿por qué tengo esa seguridad? bueno en primer lugar porque Dios enseña cómo y en segundo lugar porque yo viví estas cosas y yo te puedo hablar por experiencia propia yo sé exactamente lo que es todo este proceso yo no llegué al divorcio pero lo pensé y el problema que todos tenemos ¿sabes cuál es? el orgullo ¿sabías eso tú? el orgullo el orgullo es un problema número uno para cada ser humano y no me diga que no tienes problema con el orgullo porque hasta los humildes están orgullosos de su humildad todo el mundo tiene problemas con el orgullo y Cristo dice el que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido Santiago dice algo muy parecido dice Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes humillados delante del Señor y Él los exaltará te voy a contar un poquito de mi experiencia en mi trabajo yo estaba haciendo muy bien ustedes saben escucharon que yo viví toda mi vida sacando títulos por todos lados terminé en Argentina saqué el básico el BS vine a Andrew saqué un máster en Andrew volvimos a Argentina trabajé cuatro años de pastor y ya me llamaron a ser profesor en la universidad ahí es donde estaba trabajando con este pastor Mor los dos estábamos trabajando con mucho éxito y mi esposa quería ser una buena esposa de pastor y los dos hacíamos bien mi esposa es extraordinaria excelente o sea que los dos estábamos marchando muy bien en el trabajo y después de cuatro años de enseñar en la universidad vinimos de vuelta a Estados Unidos yo quería sacar más títulos vinimos acá a Texas y fuimos a la iglesia en Kaling y nuestra iglesia creció tan rápido que la conferencia y la unión dijeron ups el segundo año que estuvimos ahí sin hacer evangelismo público bautizamos 49 personas una iglesia de 150 miembros y yo me sentía muy bien pero quería ir a estudiar a California la asociación me dijo no por favor no se vaya quédese acá le pagamos el sueldo estudia todo lo que quiera acá en la universidad bautista y me quedé entonces porque es una oferta muy linda así que fuimos a trabajar acá en Arlington y digo acá en Grand Prairie la iglesia americana y la de Irving y ahí estuvimos un año y medio trabajando yo saqué otro máster ese año y entonces me invitaron a ser pastor de la iglesia de la universidad en King y yo decía wow yo me sentía muy orgulloso porque imagínate jovencito cuando 37 años tenía yo cuando fui pastor de esa iglesia y mi único problema era mi esposa muy testaruda pero claro nadie sabía porque nosotros nunca contábamos nada te das cuenta esas cosas son privadas pero en mi casa era una cosa fea y yo era muy enojón me acuerdo un día estábamos en esa iglesia en King la iglesia grande y yo llegué enojado a casa yo andaba enojado todo el tiempo y vine y me acuerdo que entré a la casa gritando era viernes mi esposa estaba cocinando porque teníamos almuerzo con los líderes de la iglesia al día siguiente sábado en nuestra casa y yo entro de la sala gritando enojado y mi esposa recién había lavado el piso de la cocina estaba todo mojado y resbaloso y cuando entré a la cocina pero me resbalé pero esos resbalones que ni siquiera Hollywood puede recrear ok pero venía fuerte yo y me resbalé ¿ustedes saben alguna chilena en fútbol? a esta altura ok los pies y los brazos me fueron como helicóptero y le pegué a la fuente miren en la fuente había varias dos o tres fuentes tenía ella y la fuente de la punta era una fuente de vidrio grande estaba la fuente llena de huevos hervidos duros cortados por la mitad y decorados rellenos ok y le pegué con toda la fuerza si quieren después les muestro la cicatriz todavía la tengo acá me corté acá con los vidrios el brazo viste un golpe terrible así los huevos volaron por toda la cocina había pedacito de huevo en el cielo raso y cuando me caigo que huevo por todos lados vidrios por todos lados que espíritu estaba en mi corazón el espíritu santo ustedes hicieron en fácil los espíritus no es cierto cuando están otra persona lo pueden discernir cuando están ustedes es más difícil no es cierto cuesta discernir el espíritu del diablo cuando están nosotros saben nos reímos pero estas son cosas que tenemos que tomarlas seriamente ¿no te parece? cuando tenemos enojo frustraciones gritos violencia ¿quién está? es el diablo es el diablo y no deberíamos permitir esas cosas pasar bueno el asunto es que mi esposa estaba muy deprimida ella se sentía mal quería hasta morir a veces ¿y a quién le iba a hablar ella? te imaginas piensa un poquito yo estaba conectado con los líderes yo estaba viajando a enseñar a distintos lugares yo estaba sacando mi doctorado en psicología suponte que ella le hable al presidente de la unión y me llaman yo puedo explicarle al presidente de la unión con las palabras profesionales de la psicología que el problema es mi esposa yo podía haber hecho eso así que mi esposa no iba a hablarle a nadie y mi esposa creció en un hogar adventista bueno en realidad mi esposa es descendiente de los primeros misioneros que fueron de Estados Unidos a Sudamérica no sé si ustedes están conscientes un poquito de la historia de la iglesia en el año 1880 y pico 90 casi hubo dos hermanos Westfall que fueron de aquí de Estados Unidos a Sudamérica bueno mi esposa es descendiente de esos primeros misioneros y el hogar de mi esposa fue un hogar cristiano maravilloso no como el mío ok ella tenía padres súper buenos pero el error de los papás de mi esposa fue el error que todos tenemos ¿sabes cuál es el error clave? enseñamos a los hijos a obedecer a papá y mamá pero no les enseñamos a los hijos cómo obedecer al Espíritu Santo ¿escuchaste lo que dije? desde chiquititos tenemos que enseñarles a obedecer al Espíritu Santo no solamente a papá y mamá papá y mamá está bien pero hay otra cosa que hay que enseñar allí y ella dice que ella no tenía conciencia de cómo relacionarse pero ella sabía que ella no tenía la plenitud del Espíritu Santo que Dios la amaba sí pero que no tenía la plenitud del Espíritu Santo ¿por qué? porque ella quería morir ese no es el Espíritu Santo ¿no es cierto? entonces ella comenzó a orar y decirle al Señor Señor yo quiero ser llena de tu Espíritu Santo ¿cómo hacer Señor? porque si yo tengo el fruto del Espíritu Santo yo voy a tener dentro de mi corazón cosas maravillosas como las que dicen Galatas 5 y tú te acuerdas lo que dicen Galatas 5 ¿no es cierto? versículo 22-23 el fruto del Espíritu es y nota que es un fruto no son nueve frutos es un fruto amor gozo paz paciencia benignidad bondad fe mansedumbre templanza si tú tienes todo eso en tu corazón ¿cómo es tu vida? ¿te das cuenta? ¡uh! solamente las primeras tres palabras imagina que tú tengas en tu corazón amor gozo y paz es una vida maravillosa y mi esposa comenzó a decirle Señor enséñame ¿cómo puedo yo se llena del Espíritu Santo? y cuando íbamos a la cama muchas veces yo le decía no me toques no era todo el tiempo yo quiero que entiendan estábamos había momentos de acercamientos y había momentos en que estábamos ok o sea que pero los momentos lindos se hacían más cortos y los momentos feos más largos y mi esposa estaba cada vez más deprimida y le empezó a rogar al Señor Señor muéstrame cómo hacer para ser llena del Espíritu Santo y un día Dios le enseñó ¿quieres que te diga cómo Dios le enseñó? ¿cómo ser llena del Espíritu Santo? es sencillísimo porque la respuesta que Dios le dio es clave si tú la sigues tú vas a estar lleno del Espíritu Santo es lo que Dios enseña estábamos durmiendo y esa noche dice mi esposa que Dios la despertó no fue una voz de afuera ella se despertó con una presencia y su angustia era como que Dios estaba allí le estaba enseñando a orar y le dijo que orase una oración que orase preguntando qué hacer y así en su sueño la despertase era como que Dios le decía que orase Señor ¿qué quieres que haga? y ella dijo Señor ¿qué quieres que haga Señor? ¿cómo puedo vivir una vida que te honre? llena del Espíritu Santo Señor yo quiero estar llena del Espíritu Santo ¿qué hago Señor? ¿qué hago Señor? muéstrame y tú sabes que el Espíritu Santo le puso en la mente una respuesta clarita ¿sabes lo que el Espíritu le dijo? Albi date vuelta y tiernamente cariñosamente acariciarle la espalda a tu esposo mi esposa dice ¿qué? ¿tú quieres que le acaricie la espalda a ese hombre? Señor eso no es justo ¿tú sabes cómo él me trata? mi amor está muerto ¿tú no quieres que yo sea hipócrita? además Señor ¿por qué no lo despiertas a él que él me dé un masaje primero a mí? yo estoy lista para ser buena pero que él me trate bien primero y mi esposa comenzó a discutir con Dios con el Espíritu Santo en su mente y Dios no le discute repitió lo mismo dijo Albi date vuelta y tiernamente acaricia la espalda de tu esposo mi esposa dice Señor no puedo estoy paralizada yo sé que estás paralizada pero tú me pediste que yo te enseñe cómo se llena el Espíritu Santo yo vine a enseñarte ¿quieres saber lo que el Señor le dijo ahora? si tú no puedes hacer lo que yo te digo que tienes que hacer bendecir a tu esposo dime sé honesta y dime yo no puedo Señor pero estoy dispuesta por favor lléname con tu Espíritu Santo cuando tú me pides el Espíritu Santo más que un padre quiere dar buenas cosas a sus hijos yo quiero dar al Espíritu Santo lo que lo piden si tú lo pides yo te lo voy a dar y si tú eres obediente vas a hacer lo que yo te enseño con el Espíritu Santo que yo pongo en tu corazón si no lo haces yo no te obligo le dice el Espíritu Santo te respeto pero voy a salir de tu corazón donde tú me invitaste me voy a quedar contigo porque eres mi hija y te amo de siempre para siempre pero voy a quedarme a la puerta de tu corazón mirando como en tu corazón tú adulteras con Satanás ¿escuchaste eso? cuando no queremos amar a que nos trata mal estamos guardando el Espíritu que no es el Espíritu Santo ¿y qué Espíritu es? Satanás eso es adulterio espiritual eso es adulterio espiritual y cuando ella sintió eso en su mente ella dijo yo adulterando con Satanás no Señor yo no quiero eso perdóname Señor dame el Espíritu Santo quiero hacer lo que tú me dices Señor por favor lléname con tu Espíritu Santo y se dio vuelta para que le hiciera la espalda y dice mi esposa que eso fue una experiencia que ella nunca va a olvidar fue una experiencia no sabe ni cómo explicarlo era una realidad tan grande era como que el Espíritu entraba y le decía Albi ama a todos no te desconectes de nadie yo quiero bendecir al rico al pobre al blanco al negro al sucio al limpio quiero bendecir a cada ser humano con quien tú te conectas déjame fluir a través de ti para cada persona era como que le decía quiero que bendigas a tu esposo yo lo compré a tu esposo con mi sangre Satanás ha tratado de destruir a tu esposo a través de traumas que él tuvo con la niñez ámalo tal cual es ámalo Albi ahora yo quiero aclararte que nosotros no recomendamos que ames cuando hay abusos ok escuchaste lo que dije cuando hay abusos violencia nosotros nos enseñamos a la gente que tal vez tal vez Dios te está guiando para que te separes estamos diciendo divorcio que te separes y ver que es lo que Dios quiere hacer para protegerte es muy importante que entiendas eso ok nosotros no estamos diciendo que tienes que aguantar lo que sea y quedarte allí ok entonces Dios le dice a mi esposa que se devuelva y ella sintió sintió eso pero al mismo tiempo al mismo tiempo que ella sentía eso era como que algo mi esposa lo llama como algo que venía de adentro una fuerza una fuerza horrible que subía era como que le decía en la mente no seas estúpida mujer ten dignidad te respetar que ternura ni ternura dale lo que se merece que caricia ni caricia clavele las uñas en la espalda arráncale la piel arráncale la sangre a lo sangrar que sufra y ella enseguida se dio cuenta que espíritu era ese porque ese espíritu está siempre luchando contra lo que Cristo quiere hacer y entonces mi esposa dice no señor yo quiero serte obediente a ti y comenzó a acariciarme la espalda y me acarició la espalda por mucho tiempo dice ella yo no supe nada pero me acarició la espalda por mucho tiempo esa noche y era como que Dios le daba promesas de gracia recibiste edad de gracia no te canses de hacer el bien porque después de muchos días alcanzarás tu recompensa sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida todas estas promesas le venían a la mente a ella y era como que Dios le estaba diciendo algo muy especial y saben mi esposa dice esto ustedes tendrían que escucharla ella tengo este mismo tema lo tengo en CD y está ella contando esta parte de la historia ella dice que ella sintió como que Dios le decía Albi si eres fiel si eres fiel un día tú y tu esposo van a estar llenos del Espíritu Santo y van a contar una historia que va a cambiar la vida de miles de personas yo no sé como como compartir contigo lo que significa eso para mí porque yo no cambié por mucho tiempo fueron años y mi esposa comenzó a crecer en las cosas de Dios en el Espíritu Santo en medio del sufrimiento la fidelidad de Dios estaba en el corazón de ella eventualmente dejé de trabajar en la conferencia fuimos a California y yo hasta me separé de ella por un tiempo el sábado les voy a contar la historia final ok como Dios alcanzó mi corazón pero quiero que entiendas que para ser llenos del Espíritu Santo tenemos que estar dispuestos a amar amar como Cristo ama yo sé que hay veces que Cristo no podrá salvar un matrimonio porque tiene que ser dos personas que lo escuchen a Él pero tú tienes que amar con el amor de Cristo y yo sé que todos hemos fallado ¿no es cierto? ya sea con el esposo con la esposa con los hijos con otras personas hemos fallado y qué importante es pedir perdón arrepentirnos y cambiar cambiar dejar que Dios dirija nuestra vida yo cuando miro para atrás ahora me doy cuenta que lo que Dios le dijo esa noche a mi esposa era una promesa que ella no entendió entonces pero que Dios cumplió en forma yo no sé es algo tan grande lo que Dios hizo a pesar de todos nuestros problemas nuestro matrimonio ahora está como tal vez nunca ni siquiera lo imaginamos de bien de sólido de feliz y los dos trabajamos para Cristo con una pasión que solamente Él puede crear en nuestros corazones y la promesa de Dios que vamos a alcanzar a miles de personas hemos estado en tantos lugares inclusive con el programa de enfoque a la familia del doctor Dobson 20 veces programa de televisión de radio de distintas partes y sabemos y sabemos 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 de muchas personas muchísimas personas cuyos matrimonios han sido restaurados por la gracia de Cristo al entender los principios que Dios tiene casos extremos casos donde ya había un divorcio otro matrimonio Dios hace cosas increíbles Dios restaura Dios sana Dios cura y todos necesitamos la sanidad de Cristo ¿no es cierto? que lindo lo que encontramos ahí en Santiago mirad bien para que ninguno deje de alcanzar la gracia de Dios y que brotando una raíz de amargura os perturbe y contamine a muchos tú recuerdas lo que dice en crónica ¿no es cierto? si se humilla mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado y oran y buscan mi rostro y se convierten de su malo camino ¿qué va a hacer Dios? yo iré desde los cielos perdonaré sus pecados y sanaré su tierra que hermosa promesa saben tenemos que terminar pero quiero hacerle una invitación quisieron ustedes más de ese amor de Dios yo le pido a él todos los días que me peden más de ese amor siempre estoy pidiendo ¿por qué no nos reunimos aquí en el frente y oramos juntos para que ese amor de Dios nos llene nos cure nos sane si tienes un bebé y está durmiendo quédate ahí donde estás sabemos que tu corazón te trae hasta aquí pero si puedes venir ven los niños también vamos a vamos a alabar al Señor y orar para que Dios nos llene con ese amor que trae una paz tan grande un gozo tan grande y saben quisiera también preguntar ya lo hicimos la otra noche ¿hay alguno de ustedes que quisiera pedir perdón por no haber amado como Cristo quiere que amemos a alguien y decirle perdóname porque mi amor fue un amor egoísta no te amé como Dios quería que te ame y pedir perdón solamente para que Dios pueda crear esa unidad ¿hay alguien que quisiera pedir perdón esta noche por no haber amado tal vez como Cristo quiere que amemos si quieres hacerlo levanta tu mano lo haces y después oramos si veo si tu mano ¿a quién quieres pedirle perdón? mi esposa bueno tú sabes que no ha sido tal vez el mejor esposo que tú has esperado pero espera con la ayuda de Dios que estemos juntos en el cielo y le pides perdón ¿no es cierto? y tú lo perdonas ¿verdad? que hermoso que hermoso que hermoso gracias Señor por este matrimonio gracias por este esposo que está dispuesto a reconocer que no ha sido lo que tú querías exactamente que hermoso es ver la humildad de corazón un deseo de crecer bendícelo Señor bendícelo a esta esposa que puedan gozarse en tu amor gracias Señor en el nombre de Jesús amén ¿tú también levantaste la mano? ¿a quién quieres pedir? yo perdón a Dios por los errores que uno comete siempre pero ya me perdonó ya te perdonó también claro que sí tal vez esos errores fueron con algún familiar ¿no es cierto? ¿a quién ¿a quién ¿a quién no supiste amar? bueno podría ser tal vez o sea con mis hijos tus hijos ok ¿sabes? les aconsejo cuando tengo situaciones así que hablemos con los hijos yo les conté a ustedes que yo no sé si les conté a ustedes pero en algún momento yo conté que yo lo invité a mi hijo todo un fin de semana y nos fuimos junto a la costa del mar y caminamos junto a la costa y yo le pedí que me dijera toda la forma en que yo lo había herido y le pedí perdón fueron dos días que estuvimos juntos y lloramos oramos juntos yo hice una obra tremenda a nuestro hijo porque porque Dios unió nuestros corazones otra vez ok tal vez tengas que pedirle perdón a tus hijos también ¿cómo es tu nombre? Francisco Señor bendice a Francisco Él es tu hijo Él reconoce que tiene que pedir perdón a ti pero también a sus hijos guíalos Señor para que Él pueda hacerlo con humildad con valor para bendecir a sus hijos ayudarles a continuar en el camino correcto Señor lo pedimos en el nombre de Jesús Amén Amén Señor que bueno hacerlo yo sé que todos estamos en el proceso de crecimiento estamos cambiando estamos aprendiendo y Dios quiere llenarnos con ese amor tan lindo que Él tiene espero que el Señor nos ayude a amar como Él quiere que amemos recuerda los gritos los enojos no tendrían que tener lugar en nuestros hogares tendríamos que hablar con dulzura con paciencia a veces con firmeza pero firmeza no es enojo ok y que Dios nos ayude para poder realmente bendecir a nuestras familias unos a otros unos a otros ok querido Dios aquí estamos como tus hijos reconociendo que todos hemos fallado Señor no hemos sabido amar como tú amas y queremos aprender a ser llenos de tu Espíritu Santo oh Señor para eso tenemos que reconocer las muchas veces en que permitimos que el Espíritu del enemigo mueva nuestras palabras nuestros pensamientos nuestros sentimientos y nuestras acciones perdónanos Señor perdónanos y te pedimos ahora que tú llenes nuestra mente y nuestro corazón con tu Santo Espíritu y que nos reveles paso a paso día a día como Satanás ha ocupado nuestra mente y nuestro corazón para que ahora por tu gracia Señor cerremos la puerta a su influencia y labramos a tu Santo Espíritu bendice cada persona que está aquí Señor y danos el valor de pedir perdón claramente sin justificarnos por las cosas que hemos hecho mal los enojos los gritos las infidelidades los rechazos lo que sea Señor danos una mente clara para discernir lo que está mal y pedir perdón Señor gracias Señor en el nombre de Jesús amén Señor amén gracias Señor amén